Del 22 al 26 de mayo pasado, la Unidad Académica Preparatoria Emiliano Zapata realizó el Foro Interno 2023 de Reforma Académica y Administrativa, construyendo juntos un nuevo modelo educativo UAS 2022, en el que se presentaron más de 30 ponencias académicas y administrativas. El director, Dr. Saúl Sosa Espinosa, declaró que los estudiantes, docentes y egresados de esta preparatoria, fueron convocados para participar con una propuesta individual o grupal en torno a los cuatro ejes temáticos transversales correspondientes al nivel medio superior. El resultado que tuvimos en sí es que tengamos que mejorar el trabajo académico desde las academias, lo que es la formación docente de los profesores, en sí el uso y manejo de las tecnologías de las TICs para un mejor desempeño docente. Otro de los temas es la evaluación, lo que tiene propiamente con las mejoras de nuestra preparatoria en términos de infraestructura, mejoras de espacios recreativos, para que nosotros como escuela demos una mejor atención a lo que vienen siendo los servicios integrales de apoyo educativo para los estudiantes. Asimismo, dijo que las propuestas se sustentaron en el Plan de Desarrollo Institucional con Visión de Futuro 2025 y en el nuevo Modelo Educativo UAS 2022, con las que pretenden incrementar la eficiencia terminal del alumnado y dotarlos de las herramientas necesarias para ingresar al nivel superior. Universidad Autónoma de Sinaloa 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 Universidad Autónoma de Sinaloa